Un menor que ha sido detenido varias veces manejando autos robados y que estaba internado en la unidad de desintoxicación de psiquiatría del hospital clínico, se fugó el domingo y luego de un par de horas fue detenido en otro hecho delictivo. Según el fiscal, protagonizó un accidente de tránsito conduciendo un auto sustraído. Se aproximó hasta el domicilio ubicado en calle Chiloé, frente al número 1482 de esta ciudad, en el cual precisamente la víctima José Jerónimo Díaz Chile había dejado estacionado su vehículo motorizado, marca TAP, su modelo Bluebeer, color celeste, braga patente única Velarga E-5084, vehículo que en definitiva precisamente el imputado en cuestión se aproximó hasta las afueras del domicilio antes indicado, al inmueble antes indicado, procediendo a forzar las puertas de seguridad del mueble en cuestión, y una vez ingresado proceder a sustraerlo y apropiarse así la voluntad de su dueño y con ánimo de lucro, del mismo dándose la fuga del mismo vehículo por diversas calles de la ciudad de Guntrena, llegando hasta la ruta Y-565 a la altura del kilómetro 1 de esta ciudad, impactando violentamente contra el acoplado de un camión que se encontraba estacionado en la vía pública. Pese a que la Fiscalía pidió que sea enviado a la cárcel juvenil bajo el régimen de internación provisoria, el juez Juan Villa negó la petición a considerar que la pena para este caso es baja. En agosto debe retornar a tribunales a enfrentar otra audiencia por robo de un vehículo. Al término de la audiencia y por orden del juzgado de familia, retornó al hospital desde donde se fugó.